Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué tal lo habéis pasado? Yo me lo he pasado muy bien. Mamá, ¿ya tienes ordenador nuevo? Joder, qué pepino, muy bien. Sí, ahora ya puedes ver el archivo. Sí, bueno, luego lo veo, tranquilo. No, no, vamos a verlo ahora y así comprobamos que va bien. Sí, no, pero que da igual. Espera a ver dónde está. Aquí. Pero esto no era de Paulo Coelho. Sí, sí, luego sale, luego sale, ya verás. No me extraña que viva el momento. Yo no quiero ver esto contigo, mamá. Mejor. Vete, vete. Maite, sí, soy yo, sí, sí que lo estoy viendo, sí. A mí me gusta más el de rabo de toro. No sé la gente qué pensará. A ver, vosotros, ¿qué pensáis?